Todos los perros por lo general sufren de estrés por separación y cuando nos vamos de casa suele pasar esto ¡No te vayas! ¡No me dejes sola! Voy a tardar poco, ¿vale? No llores. Ya verás, no tardo nada, ¿vale? Como veis, a Dasha no le gusta quedarse sola en casa y se pone triste. Pero hoy os voy a enseñar mi truco insuperable. Con esta cámara encontré la solución para que Dasha dejara de llorar cuando yo me voy de casa. Con ella puedo ver lo que hace, hablar con ella para regañarla o felicitarla y lanzarle premios cuando se porta bien. No llora, está más tranquila y no se queja. Bueno, un poco sí. Y nada, este es mi truco para que Dasha esté más tranquila cuando no estoy en casa. Espero que os haya ayudado. No, 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 no.